Aquí estoy en Acción 97.9, las primeras noticias, y les invito a que compartan conmigo un poquito de lo que hacemos por acá cada tarde en los compendios de Acción 97.9. Aquí estamos ya en la cabina. Y bueno, vamos a dar noticias ya en unos segundos. Preguntas como, ¿cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad de un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? Soy Jerry Garbulski y quiero que juntos exploremos el universo de ideas en nuestro idioma. Pueden encontrarte en español en el app de iHeartRadio junto a todos sus podcast favoritos. Acción 97.9, informa las noticias más importantes que necesito saber ahora. Autoridades del condado Orange dicen que continúan investigando las circunstancias en las que un oficial de aduanas y protección fronteriza de origen puertorriqueño asesinó a su esposa e hijos antes de quitarse la vida. Por otra parte, el presidente Donald Trump va rumbo a Las Vegas, Nevada, para rally de campaña esta noche previo a las primarias en ese estado. En otras informaciones, los nuevos casos de la COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus de Wuhan, siguen aumentando, aunque a un ritmo más lento en China, donde el foco se sitúa hoy en varias cárceles del país que han comenzado a registrar un alto número de contagios. Y dominicanos en el centro de la Florida a esta hora se manifiestan frente a las oficinas de la Junta Central Electoral en Orlando, sumándose a las voces que demandan se castiguen a los responsables del sabotaje que provocó la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo en República Dominicana. Más noticias en Acción 97.9.com, les informó Víctor Po. Acción 97.9. Primera Noticia.